Desde que me lo regalaron, mi perro y yo hemos estado muy unidos. Siempre se porta bien, nunca tiene hambre, no necesita salir a pasear por las noches. Y si nos cansamos de él, no le importa. Si quieres que un animal se comporte como un juguete, es mejor que adopte un juguete.